Es sí, es sí, es sí, es sí, es sí, por supuesto, vamos acá. Gianfranco ya es guitarrista, se da cuenta cuando lo estamos ajustando en la garganta, ya le iba a poner en doya. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. En las bracholas de guanta, amarillito flor de retanta, amarillito amarillando flor de retanta. En las bracholas de guanta, amarillito flor de retanta, amarillito amarillando flor de retanta.